hola hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de instalación en esta oportunidad les traigo el último paquete de microsoft office 2024 en su versión pro plus una vez que obtengamos la carpeta comprimida lo primero que notaremos es que su peso equivale a 8 gigabytes aproximadamente antes de extraer dicha carpeta comprimida debemos desactivar nuestro antivirus tal y cual como todas las versiones de office para ello me voy al botón inicio elijo el botón de configuración en la ventana que me sale me dirijo a la opción actualización y seguridad luego aquí en la lista voy a ubicar la opción que dice seguridad de windows a continuación me voy a protección contra virus y amenazas y en la lista dirijo a la opción que dice configuración de protección contra virus y amenazas hago clic en la opción administrar la configuración y aquí voy a desactivar la opción que dice protección en tiempo real en el mensaje que me solicita permiso para modificar le doy que si ahora si cerramos esta ventana lo minimizo para volver a activarlo después de la instalación no es necesario desactivar el internet ahora si la carpeta comprimida hacemos un clic derecho tanto en windows 10 o en windows 11 nos va a visualizar la opción que dice extraer aquí clic y aquí va a empezar a extraer la carpeta comprimida solamente restaría esperar que culmine al 100% y aquí va a empezar a extraer la carpeta por la parte esta que la ventana lo ya está ahí y va a hacer un clic derecho a esta traversar que el saludo era un cinturidad de que el enlace se hiciera y se tejía fue una ventana a la parte de los que la jeweils a suerte hora de la ropa lo que le dicen en el truco y se llegara a la alta cuestión sinister la cosa o la ventana que va a como llegar luna de Una vez que haya culminado de extraer nos va a visualizar la siguiente carpeta de Microsoft Office Accedemos con doble clic En el interior vamos a encontrar sus archivos o complementos del paquete Como también el instalador y un blog de notas donde está el procedimiento de instalación Aquí solo basta hacer doble clic sobre el instalador y nos va a visualizar una ventana de las cuales nos dice que es un archivo malicioso De hecho las aplicaciones de Office tienden a ser maliciosos Pero solamente tendríamos que pasar el antivirus después que culmine con la instalación Voy a hacer clic en la opción que dice más información Y aquí a nosotros nos va a visualizar la opción que dice ejecutar de todas formas Ejecutar de todas formas En el mensaje que me solicita voy a dar que sí Aquí está cargando la plataforma Y de esta manera se abre la plataforma de Office Como notaremos aquí en la parte superior tenemos la versión 2013, 2016, 2019 hasta el 2024 Yo voy a escoger únicamente los programas que necesito instalar Que va a ser Word, Excel, Access y PowerPoint Aquí elegimos la arquitectura ya sea de 32 bits o 64, yo lo dejo en 64 En esta parte va al idioma que normalmente se encuentra en inglés Voy a desactivarlo y voy a activar la opción que dice en español Y a continuación voy a hacer clic en instalar Office Aquí se está preparando para la instalación de Office Nos va a aparecer el símbolo de Office 365 Y aquí va a empezar con la instalación Cuando nosotros empezamos a instalar Microsoft Office Es normal que nos adviertan de que es un archivo malicioso Yo lo he instalado como dos veces y no he tenido ningún problema en mi computador Al menos que no cuentes con un antivirus Después de culminar con la instalación de Office Que culmine hasta este extremo Volveré a activar mi antivirus Y pasar mis unidades Y el paquete quedará completamente instalado correctamente Esperemos que culmine la instalación para ver los resultados Gracias por ver el video 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 Una vez que haya culminado con la instalación Nos va a visualizar aquí el mensaje Que hemos terminado Vamos a hacer clic en cerrar Y a continuación nos visualiza la ventana de instalación En este momento debemos activar el producto Haciendo clic en la pestaña Utilities and Settings Y aquí clic en el botón Activar Office Procurar mantener activado el internet Porque va a comenzar a buscar un código de producto Una vez que haya culminado el proceso Lo vamos a cerrar Ahora si debemos activar nuestro antivirus En este caso yo encuentro solamente con Windows Defender Si tenemos otro lo activamos Y si es necesario pasamos nuestras unidades nuevamente Ahora voy a proceder a abrir Cualquier programa de Office que haya instalado Por ejemplo Word Aquí va a cargar la plataforma Le doy en la ventana de aceptar Y voy a verificar en la opción cuenta La versión que se acaba de instalar Y dice Microsoft Office Live Professional Plus 2024 Inicio Un nuevo documento Y como notaremos Esta es la nueva plataforma de Word 2024 Y lo mismo podemos hacer con cualquiera de los programas de Office Bueno mis amigos Espero que les haya servido esta información O del programa Esta es la última actualización de Office Y será hasta un nuevo video de instalación ¿Qué es lo que 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 es lo que